Miren que bonitos los potreros Digamos que la carretera principal que va a Tegucigalpa va ahi verdad? Más o menos Si va por ahi Si esta cerca Están asegurados los clientes Tienen full cover Ya escucharon que Una vez entran aquí pues van con seguro y todo con todas las extras Están asegurados Todas las extras Están asegurados los golpes Bienvenidos a Hacienda Las Marias Se ve bonito aquí Esta hacienda es de El ex general Romeo Basquets Mmm ¿Como se va? He escuchado Si he escuchado El famoso Romeo Basquets Y que paso? La hacienda ahora Ah No Era del suelo Era del suelo Y ahora es del suelo Si el ya ha morido Ah pues esta bonito aqui Y aquí es el estilo como restaurante o algo asi No 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 Es de Hacienda Hacienda No 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 Y se puede venir aquí así Si 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 Jajajajaj Ahí tienen que pedir permiso para el recorrido de nuevo Ah Si vamos a ir a pedir permiso Si verdad Que este lugar Que se ve Que se ve Vamos a parar aquí Vamos Miren así Uy miren la cabeza de ese wey ahí Se nota que es antiguo todo esto Ahí tienen como Un juego de salas también Osea que prácticamente esto parece un museo Baja Parece un museo Me chequen esta parte de aquí Que bonita la decoración El suelo todo esto Debajo de ahí las sillas que hay Super bonitas Que excelente Que semejante finca Bastante bonita Bastante bonita Pero es que no se hace allá De un sol Vamos a entrar por este lado de acá Enseñarles Chequen Es que parece Esos lugares de película Todas estas que están aquí Estas ya son habitaciones Estas ya son habitaciones Supongo yo Porque Estuvimos por el otro lado de la casa Vieron Recorrimos por Por parte de la casa Y miren eso Un sharp Ahí está Y lo tienen de De colección Y claro pues Todo esto son las habitaciones Parte de las habitaciones Estuvimos allá Estuvimos allá Todo eso es como son Como les diría Como lugar Son salas Para sociabilizar Más que todo Está la cocina Hay otras entradas Otros lugares Por ahí Está genial Genial La verdad que no No me imaginé Que iba a venir a A una casa de estas Tampoco O sea que este video Va a ser súper súper largo Más habitaciones Por acá Y como les digo Pues esto Esto de aquí Es más que todo Para sociabilizar La verdad Y ahí está La ermita Que entramos ahí Me gustó Bastante fresco Miren Estas tres sillas Que tienen aquí Las monturas Y todo eso Estas Estas Ya son de decoración Verdad Están como Las tienen ahí Pues de adorno No es que se use Bueno está súper el lugar Qué buena onda Y la casa Casa más linda La que hay aquí Bueno ahora Les voy a grabar Por el lado derecho Ahora los traje Por el lado izquierdo No Por el lado derecho Vamos a entrar Al colegio ¿Sí? Entramos un ratito ¿Sí? Entramos un ratito ¿Sí? No está cerrado Natalia tiene Ya ¿Sí? Vamos a entrar Ah bueno Pues entremos al colegio Vamos a entrar Al colegio Un momento ¿Qué es este? La escuela está más adelante ¿Verdad? No La escuela está más adelante Esta es la escuela Y acá está el colegio Esta es la escuela Ah es la escuela Al colegio vamos a entrar después Ah ok Pues entonces aquí está La escuela Se llama Dioniso Herrera Bueno ahora estamos entrando A la escuela Bueno para todos aquellos Que vinieron a esta escuela Estudiar Si Miran que ha cambiado algo Yo no lo sé Me imagino que Ya me haré una idea Yo creo que esta debe ser La más antigua O O la han O la han actualizado Glenda la escuela No No Es viejita Esta pieza Esta de aquí verdad Esta Esto de aquí es de lo viejo La que han hecho Akea Y esta otra pieza Y esta otra pieza Y esta otra pieza de acá Si Ahí están los baños Creo Y esta otra pieza de acá Sí Aquí recibí clase yo Jeje En este de acá En este En este Las nuevas de allá Aquí de allá ¿Verdad? Sí Vamos a ir por aquí a ver Pero ya esto está en presupuesto Que van a hacer lo mejor A este Aquí en el salón Le van a cambiar el techo Ah Esto es un salón Lo van a comprar No Creo que es de canaleta Al cabo que lo haga Ya está Eso Ya Ya dijo el alcalde Que lo va a hacer Esta es una jaula nueva Este de aquí es nuevo Sí Nuevo Y allá A aquel lado ya le van a dar una cancha también Ya está también Ya lo tienen presupuestado Sí La cancha y el mejoras del salón Ahí está la bandera miren Qué bonita da Cómo hace juego con el cielo Los contrastes Ahí está Y sí Aquí está la escuela Pues los que estudiaron aquí En aquel tiempo pues Ahí les saluda Ahí les manda esos Calurosos saludos desde Laguna Seca Y ahí está República de Honduras Porfirio Porfirio Lobo Sosa ¿Qué? Sí Qué bonito el detalle este Dijo como los pasos malacate Sí Está bien Está bien Está bien Está bien Ya Ahora vamos para el colegio Ahora de la escuela al colegio Ah Qué buen tour este verdad Sí Ahí con David también Si No la vamos apagar No la vamos a pagar Qué buena onda que encontramos a David. ¿Es el colegio? Sí. Llegamos. Ah, este sí está abierto, ¿no? Sí. Me lo dejaron ahí después. Sí. Ah, es cierto, sí. Yo miro que tienen candado. Me trabo. Está amarrado. Está amarrado. No, pero está... No, está amarrado, pero es como tengo en la cámara. ¿Con llave? No, no, está cerrado. El candado está cerrado, pero no está en los agujeritos. No, pero me dijeron que lo iban a dejar abierto porque entré a la guarda. Sí, está abierto. Ahí están las camisinas de administración. Estos de aquí? Estos de aquí? Estos son viveros. Son viveros. Para trasplantar así en los centros educativos, si quieren. El director de este centro dijo que iban a ser donados. Y iban a reforestar también. El que quisiera reforestar, las micropuencas. Estaban disponibles. Hay varios... Sí, yo estoy viendo que tienen de todo tipo aquí. Está bonito. Ah, pues miren estos viveros. Para reforestar, son programas que se hacen. Qué buena onda, ¿verdad? Y tienen más por ahí. Qué bonitos. Sí, bastante fresquecitos. la famosa guaras, que se los destripo ayer y esa la andaban en los desfiles? si, en los desfiles es super y de que le hicieron, pues que dura esta, cuanto tardaron en hacer esta guaras? si, a ver las aulas, pues los que vinieron aqui al colegio tambien yo voy para que grabaran la banda y saliera al colegio con toda la banda pero... andaban cansados los cipotes? si, andaban con ellos claro, no? si es que desfilaron alla no, 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 si ven asi debo otra fecha parece que aqui quedaron las alas de la guaras estas son? si, si estas son creo que estas llevan alla jaja, pobrecita no, no, vamos a seguir mostrándoles y la banderita ahi esta si, ya tiene el azul celeste azul cielo linda, linda, miren 5 estrellas ahi tan bonita tan bonita tan bonita a ver aqui a ver aqui asi son ah, esta es la de computacion super, 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 super y ahi pues, parece que es la cafeteria esa de aqui cafeteria ahi tenemos la bonita bandera de Honduras la cancha de futbol y miren esta champita bastante típica chequenla, chequenla que bonita esta bonita a ver a mi me gusta miren esta linda, linda, linda esta super bonita el colegio tambien pues para todos los que vinieron aqui a este centro ahi se los dejamos para que lo recuerden y aquellos pues quienes aun se recuerdan si estudiaron aqui les manda ese saludo pues bien, este es el colegio de Laguna Seca estuvimos en mi escuela, el colegio ya se los mostre un poco ahi estan oficinas administrativas por alla hay unas salas tiradas son las de las guaras jaja ahi estan los baños para ese lado de ahi bueno bueno ahi 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 un personaje de la aldea un teba toro este va para youtube un saludo para toda la gente de estados unidos ok ahi salude buenas tardes aqui estamos con amigos y un saludo para los que estan en los estados unidos todo el mundo allá y a los macheteros a todo el mundo un saludo para todos y el que esta conmigo aqui tambien tomandome el video me entiende ok y la profe marta jaja y la prima jaja cheque usted el famoso piqui el famoso piqui ok yo cheque todo al 100 tope el hueso tope el hueso ye 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 jaja jaja dele dele cheque cheque tope el hueso no al papa riquito gloria jo 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 wala vol apre jo pa jo 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 Vamos, ya que estamos aquí, ahora al kinder, ese tiene llave, pues ahora nos traen al kinder, vamos a entrar un rato ahí, también para aquellos que vinieron, estudiaron, fueron a la escuela, del kinder, del kinder a la escuela, de la escuela al colegio, pues andamos haciendo este recorrido, pues para que se recuerden, y bueno, ahora voy a tener que cambiar batería, ya casi se está gastando, bueno, bueno, ahora estamos en el kinder, como se los dice, perdón, como se los dije allá afuerita, verdad, aquellos que vinieron aquí, de niños, pues si tienen sus recuerdos, no sé tampoco, profe, y estas son nuevas, verdad, o se mantienen, esta de aquí es nueva, pero esta sí ha sido la primera, esta es de las primeras, aquí es donde trabajo yo, sí, tenía años que no entraba un kinder, wow, chequeen, vamos a curiosear, a ver que tienen aquí, para los niños, miren, un keko, un keko, tienen un keko también, que buena onda, me llega eso, me llega, miren, este, sinceramente tenía tiempo, que no entraba un kinder, y miren, es que, para los niños, verdad, y los pueden hacer manualidades, creo, también, y todo eso, yo es que yo no me recuerdo, si fui a un kinder, no me acuerdo, vamos a ver aquí la otra aula, hola, sí, casi todos, son iguales, obviamente, esta sí que es nueva, verdad, sí, ah, wow, miren, citas, sí, miren las citas individuales, para los niños, hasta con nombre, a ver, Dana, Sofía, Ruiz Hernández, saluda, Dana, hey, Jochil, 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 Joana, saludes, vamos a saludar aquí a Adriana, también, ese no tiene nombre, a ver, este, Lizy, Lizy, saludos, Lizy, hey, José Alfonso, saludos, brother, que tal, como estás, como te ha ido, man, todo bien, hey, chequeen, miren lo que les tienen a los niños, también, una de estas, wow, esto es extremo, chequeen, con esto juegan los niños, también, ya desde pequeños les gusta el motor, ya se les enseña la potencia, para que, ya cuando crezcan, pues, arranquen una buena moto, qué les parece, qué tal, cómo está todo esto, y por acá, pues, hay otra, que es más pequeñita, solo que esta es como una bodega, ahí, sí, es una bodega, miren, ahí está, don Francisco Morazán, José Cecilia del Valle, la Orquídea, Trinidad Reyes, el Guacamaya, venado de cola blanca, ahí está la empira, saludos, bro, qué tal, cómo te ha ido, ya días no te miraba, man, no, no, de veras, yo ya no te miraba, hey, chequeen esto, qué buena onda, hey, la cancha, uh, ¿saben qué?, les voy a decir algo, que tiene, tiene más, tiene más bonita la cancha, este kinder, que el colegio, hey, brothers, qué les pasa, manténganla, hombre, miren, miren, miren esta cómo está, miren qué bonita, miren qué empastadita, hey, ahorita fui al colegio, no, denle ese toque, denle ese, ese gustazo, solo por eso, vamos a hacer la prueba de el agua fresca, qué dicen, vamos a hacer la prueba del agua fresca, aquí, siempre, siempre la prueba del agua fresca, ah, qué rico, ah, qué delicioso, está tibia, está tibia, ha estado caliente, ha estado caliente, sí, sí que está bonito todo, bien engramadita, me gusta, y no, sí, la verdad que el kinder está más engramado todavía que el colegio, en serio, está más bonito, este colegio hasta ahorita empieza, sí, hasta este, el año pasado, el año pasado, es nuevo, es el año pasado, ah, entonces lo están, sí, le falta mucho al colegio, le falta, están haciendo varias, ah, bueno, pues, retiro lo dicho, así que, les vamos a dar otro chance, la próxima vez que venga a grabar, pues, yo creo que ya va a estar bien engramado, verdad, seguro, 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 ahí está David, está en el chat, ahora mismo está, puro whatsapp, puro whatsapp, y bueno, señores, esto fue el kinder, les gustó, déjenlo ahí en los comentarios, está bien bonito, de verdad, vieron que les tienen una máquina a los niños, para, para el césped, para la grama, que extremo, y aquí, a ver, así, paso estudiantil, señores, ya está la máquina, vamos a hacer esa foto, vamos a hacer esa fotografía, respectiva fotografía, la vamos a dejar ahí, y ahí está el señor, este, soplando, soplando, eh, voy a enseñarle un ratito ahí, miren cómo sopla el, el maíz, eso es algo bastante típico, si, de estas zonas, si, y siempre a esta hora lo usan, lo suelen hacer, por el viento, por el viento, si, y que está más fresco, mira la señora ahí, vio en San Rizuela, con los pirulais ahí, vamos a meterle el campo, no, ya eso con el drone, de la iglesia, si voy a hacer tomas, que necesito hacer tomas en la iglesia, la iglesia católica, si, no, de la católica, no, acá, porque allá hay un santo, no, dale, dale, por donde sea mejor, si, no, no, si es bueno pasearse a veces por el barrio, yo, pues, yo como no conozco, pues, para mí mejor todavía, y aquí ya las personas se están relajando ahí, los chavos jugando, las gallinas ahí, miren comiendo, están por todos lados, ahí están los maitropas, bueno, ahora vamos a entrar a la iglesia católica de Laguna Seca, ¿cómo se llama la iglesia esta? bonita, la decoración, las telas y todo eso, vamos a aprovechar y vamos a subir arriba al campanario, ok, se sube por donde, por este de acá, ahí, por ahí está David, David está ahí arriba, si lo mire, vamos a subir por aquí, es como un campanario, aquí está la escalera, vamos a ir ahí, ahí, debole con cuidado, aquí está David, aquí está David, no la tapa de ésta, aquí está David, mira, estamos acá, ya estas no son tomas aéreas, señores, esta es de aquí del campanario, chequeen, qué buena vista ésta, de aquí se se hubiera tirado el dron, de aquí se va a tirar, tenedme ahí, grabame un poco ahí, se me vino la idea, es que lo desmonté, vamos a hacer algo rápido, porque es que ya prácticamente se va la luz, y, no quiero perderme ésta, de tirar el dron desde aquí, nosotros en el campanario, y además ya viene el agua, ya se escucha ahí, que viene un tremendo aguacero, entonces vamos a aprovechar, hacer estas tomas, algo rápido, vamos a cambiar esto, cuesta, cuesta montar este dron, pero lo estoy haciendo aquí, por record, por lo mismo, porque ya está cerca, ya prácticamente, dentro de poco va a llover, y no me imaginé, que se podía acceder aquí arriba, o si no, pues lo hubiera traído, así nomás, teléfono, teléfono, aquí está, y cura a la luz, coja, ojo, coja David atirate, ahora, cállate aquí, directo, Mira la forma. Mira la forma. Esa lleva va? Y se lleva. Gracias por ver el video. 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 Sí. , que está en Estados Unidos. Que nosotros les agradecemos porque... Pues miren, la verdad que es un buen proyecto que se están haciendo. Este es el campo en el que ustedes jugaron. Es correcto. Es correcto. Tenemos dos proyectos a la vez porque queremos construir lo que es el campo, el cerco perimetral del campo y el... Este alambre que está sobrando y los postes que tenemos ahí los vamos a llevar para acercar el cementerio. Sí. Y el cementerio está más o menos a cuánto de aquí está? Aquí está como a dos kilómetros. Aquí está como a dos kilómetros. Está retiradito. Está retiradito. Está retiradito. Sí. Sí. Pues sí. Está bien escuchar las nuevas novedades de aquí, de la aldea. La verdad, sí. Sí. O sea, más que todo para las personas que son de aquí y están en el extranjero y tienen aquel montón de años que no han venido por aquí. ¿Cierto o no? Y nueva. Y nueva también para la gente que está en Estados Unidos porque queremos delimitar lo que es el cementerio, que tenemos una parte nueva. Queremos delimitarlo con una avenida por el centro y habilitar los cubículos donde para no hacer desorden en lo que es el cementerio. Son los nuevos proyectos. Son los nuevos proyectos que tenemos y que los vamos a hacer, si Dios quiere. Bueno, que estas son proyecciones, una por parte de la presidenta que mandó ahorita con un dinero de caminos, se hizo una parte y anteriormente se había hecho con un aporte de los diputados del partido nacional. Ajá. A los políticos y cómo se llama aprovecharlos en los tiempos de campañas políticas porque es cuando ellos se ponen a invertir para conseguir los votos. Exacto. Entonces nosotros ya la aldea ya sabemos y vamos a aprovecharlo. Fue un placer haber hecho este video. La verdad, mucho gusto. Sí. Señores. Igual, ya saben. Ya estarán viendo este video. Un placer. Estos señores así yendo ahí la cámara fijamente. Manden un saludo. Ya que están ahí, manden un saludo ahí. Él tiene un hijo en Estados Unidos. Sí. No pues, aprovechen porque esto va para allá. Sí. Esto va para allá. Aquí están. Esto va para allá, ¿verdad? Claro. Todo el mundo lo va a ver ahí en Estados Unidos. Por eso andamos acá documentando un poco. Está bien. Documentando el pueblo, que miren cómo está. Como siempre digo yo, no sé cuánto ha cambiado, ¿verdad? Porque es mi primer vez que vengo, pero me imagino que tiene sus cambios. Sí. Ha cambiado bastante. Y muchos lo verán. Yo creo que muchos aquí, ¿verdad? En el canal van a ver este, que son de aquí y me dirán, me pondrán comentarios ahí que sí ha cambiado. Algo que me llama la atención bastante de aquí es que todas las casas, la mayoría mantienen teja. Muy bonito eso. Bastante típico así. Sí, porque no se calientan. Bueno, ahora las actualizadas sí tienen alucina, lutech. Algunas. Sí. Pero sí. Pero sí he visto casas nuevas, nuevas con teja y eso es bonito. Sí. Que mantengan todavía ese... Por la frescura. Sí. Esa tradición, ¿verdad? Esa tradición. Esa tradición. Bueno, señores, pues gracias por todo, gracias por esa entrevista y buenas tardes. Gracias a ustedes. Ahí... ¿Cómo te digo? Me va a caer la notificación cuando subas el video. Sí. Cada vez que suba un video te mandan notificación ahí. Ajá. Sí. Ahí vas a ver la notificación. Miren, esa es cortesía de la casa. ¿Qué les parece? Miren, profe. Gracias. Cortesía de la house. Vamos a probar estos ricos pastelitos. Vamos a probar. Vamos a probar. Sí, ¿verdad? A ver. Casi no se ve. A ver a David ahí con su pastelito ahí. Vamos a probar. ¿Qué rico se están? El encurtido está muy bueno Delicioso Quieren baleado Ese era el pan de pie de la casa Ahora tenemos que comprarle Está bien rico Este aquí son enganchadores O sea que aquí dan pruebas Para que después les compremos Yo quedé picado con los pastelitos Están ricos Tal vez queda con la prueba Por andar dando la prueba Y bueno pues señores Aquí les dejo este video Esta segunda parte Espero que la hayan disfrutado Que les haya gustado Laguna Seca de San Francisco de Becerra Cualquier cosa no duden Dejarlo ahí en los comentarios Estaré pendiente de responderlos No olviden suscribirse al canal Denle ese pulgar arriba Así que nos vemos en el próximo Saludes a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!